Hernando de Luque, Olvera, Cádiz, fue un sacerdote español que financió la expedición de Francisco Pizarro y Diego de Almagro a Perú, en busca del oro y la plata que se suponía que había en esa región. Se ocupó de financiar los gastos, aportó un total de 30.000 pesos, mientras que Pizarro y Almagro llevaron a cabo la expedición. Participó en la realización de los primeros repartimientos de indios en Perú. Con la cría de vacas hizo una fortuna de 18.000 pesos y formó parte de una compañía con Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Jugó un papel muy importante en la primera etapa del descubrimiento y conquista del Perú. Murió en el año 1532, por lo que no pudo tomar posesión del Obispado de Cuzco, ni participar en el repartimiento efectivo del botín obtenido por Pizarro y Almagro, luego de haber capturado Atahualpa y conquistar el Imperio Inca. ¿Te gusta la historia? Suscríbete al canal para más historias como esta.